Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Ya somos más de 50.000 machirulos y alienadas oprimidas por el capitalismo machuno que nos oprime bien rico. Todo eran risas y jajaja hasta que supimos que lo que quería el tartamudo era jamón. Lógicamente yo me centro en los comentarios positivos que me dejáis en el canal, ya que son la inmensa mayoría. Y de los haters solo me río. Pero son muchos los aliades feministes y las femilocas que vienen a mi canal a lloriquear. Y como nada les fastidia más que me saque un videíto a costa de ello, pues adelante con la intro. No creo que eso lo arruinó el feminismo, creo que lo arruinó que creen los creadores que es el feminismo. Y uno de los problemas es que existen personas como tú, que piensan que el feminismo es eso, pedazo de aueona. Primero que nada, toma un diccionario por favor. Y segundo, ¿qué haces enseñándole a una mujer como yo lo que es el feminismo? ¿No decíais los aliades que eso es mansplaining? Mira, te voy a dar un consejo. Tu amiga esa, la feminista, que te cuenta entre lágrimas que ha discutido con su novio, no se quiere acostar contigo. Es más, ni siquiera te va a enseñar una teta. Deja de intentarlo. Sin el feminismo no podrías ni decir tu opinión en YouTube. Pensa lo que... Kiki Makiki utiliza la vieja y confiable de decir que sin el feminismo no podríamos ni ir a hacer la compra. Bueno, no, eso no, que eso es un rol de género. La Segunda Guerra Mundial y la transformación del modelo productivo que requería la incorporación de nueva mano de obra propiciaron la incorporación de las mujeres al mercado laboral, lo cual fue acompañado de que tomara más peso en la vida pública. Puedo hacer vídeos de YouTube gracias al capitalismo que tanto critica, además por dos razones. Primero, porque fue de la mano de los liberales, y no de las feministas, la incorporación de la mujer en el mercado laboral. De hecho, fue la liberal Clara Campoamor quien logró el voto femenino, ya que la izquierda se oponía a ello, escudándose en que las mujeres votarían a la derecha si les dieran la oportunidad. Y segundo, porque gracias a este modelo económico y social es que cualquiera puede tener un ordenador y conexión a internet, que son medios de producción, y así puedo hacer mis vídeos. Pero tranquila, ya se te pasará cuando empieces a trabajar. Esco este canal, una cosa es que pienses que películas de mujeres te gustaron y cuáles no. O sea, que los hombres no me pueden decir lo que tengo que hacer, pero tú sí puedes. Estupendo. Este vídeo es solo para insultar al feminismo. Vaya, ya lo vas pillando. Lo peor es que eso es mujer. Bueno, y estas son algunas de las cosas que ella me desea. Atención, vamos a cambiar algunas cosas por resultar demasiado ofensiva. El comentario original aparecerá en pantalla. Si algún día apareces no viva, violinizada y disfrazada de bolsa de basura, como pasa en mi país... ¿Que vives en Kosovo? Te aviso que los hombres no van a salir a luchar por tus derechos. ¿Y si ya no estoy viva, para qué quiero derechos? En fin, yo lo que quiero, en realidad, son leyes duras y una justicia que castigue todos los crímenes, independientemente de quién los cometa, que es lo contrario a vuestro sistema buenista y garantista, en el que anteponéis reinsertar a criminales a ayudar a las víctimas. Y ahora, vuelve a por más. Madre mía. ¿Por qué coño me recomiendan tus vídeos de dónde has salido? No es que no esté de acuerdo con que cambiar el sexo de los protagonistas de las series sea una vergüenza, pero solo lo estoy con eso. Por lo demás me pareces deleznable. En serio voy a bloquear a ver si no te veo más ya en mi puta vida. La misma ilusión que te hizo mi vídeo me ha hecho a mí tu opinión de mierda. Ahora, en serio. La opinión de una persona que me es indiferente me resulta totalmente irrelevante. El feminismo no arruinó estas películas. Los estudios y su afán por ir con las corrientes olivo-odenses fuerzan todo lo posible los guiones para meter una sarta de conceptos errados de lo que el feminismo significa. Y este vídeo busca asociar, también de manera errada, al feminismo con el cine mal hecho que solo busca generar dinero con las corrientes de moda. Cada vez que hacen una película que no es inclusiva, ya salís toda la piara de Social Justice Warrior, femilocas, manjinazos, ofendiditos y llonones de Twitter a protestar y a exigir su correspondiente cuota de inclusividad. Así que no me vengas con que no tiene nada que ver cuando el mensaje de estas películas es indistinguible del que vosotros pregonáis en redes sociales. Y así pasa que como son un fracaso en taquilla, tenéis luego que justificar su mala recepción por el público y por la crítica en general, intentando desvincularos de semejantes basuras de peli. ¡Qué listos que soy! Claro, claro, ¿es culpa de un movimiento que las industrias de un cine se quieran colgar de él para quedar bien ante el público y resulten los bodrios de películas que salen en tu vídeo? ¡Claro que sí, campeona! Otro plancha bragas más necesitado de atención femenina. Te voy a dar una noticia. Las mujeres no nos sentimos atraídas por hombres que se quieren tan poco a sí mismo, hasta el punto de ser capaces de criminalizar a su propio género con tal de mendigar un polvo. Tu destino son las páginas de no por hasta que tus amigas las feministas las prohíban. Y entonces estarás perdido, campeón. Bueno, como a este pobre no le hacen caso en su casa, ha tenido la cortesía de venir a mi canal a desahogarse escribiendo la vida en verso. Un par de cositas. Uno no creo que esa chica de la que habla sea feminista, más bien hembristas. El feminismo es tanto para mujeres como para hombres, pero el hembrismo es poner a la mujer por encima de los hombres por ser mujer. Ya empezamos otra vez con el masplaining. Ya viene otro hombre a explicarle a una mujer lo que es el feminismo. Dos no crees que hablar de esa manera y de esa persona no generará el efecto contrario. ¿Cuál es tu propósito? Desacreditar a alguien eso ya lo hace solita, lo que me lleva a pensar. ¿Tú para qué estás? Primero, el programa de Anita se llama Feminist Frequency. Está destinado y dirigido para y por feminista. Segundo, si bien el feminismo es heterogéneo y la definición literal la del diccionario, no la tuya. Es movimiento político y social que busca equiparar a la mujer al hombre en los ámbitos donde esta es desfavorecida. Pero sí, sí, sí que es para los hombres. Para los hombres que les pagan las copas a las mujeres, pero que no se van a acostar con para meter más mierda con tu actitud altiva y de moral supuestamente superior. Bueno, pues te acabas de describir tú solito a ti mismo. Toma una galletita máquina. A mí lo que me enseñaron es, si no sabes cállate. Exacto, cállate, que eres muy pesado y me da mucha pereza responder. Más vale que sea interesante. Sí, siguiente. Adoctriñar niños lo mismo que tus amigos de voz quieren hacer. ¿Por qué gritas? No soy discapacitada, como la gente con la que estás acostumbrado a relacionarte, que creen en el patriarcado y en el ratoncito Pérez y en los reyes magos. Primero, no milito en ningún partido político. Y segundo, no tengo amigos. Siguiente. Es falta de creatividad nada más. Estereotipar el feminismo es igual de estúpido. Dedo para abajo con tu mugre de video. Me hace gracia como estos aliades dicen defender a la mujer y están reiteradamente faltándome el respeto. En fin, me quedo con mi padre y con mi pareja, que serán machirules opresores, según esta gente, pero por lo menos me tratan con caballerosidad y respeto. Además de que les gustan mis videos. Qué pesado que me vengas a leer un artículo polarizado y politizado diciendo que es culpa del feminismo que Sira haya sido arruinada, pero no hables nada sobre la trama, la animación y el guión para decirme que es mala. Pues creo que por muy buena que sea la serie, la transformación del personaje en una niña asexuada era totalmente innecesaria. Y es una muestra de lo mucho que odian las feministas, el cuerpo femenino. Reconócelo. Estoy de acuerdo con la mayoría de sus argumentos, pero sigue confundiendo a los progres con los verdaderos progresistas y gente de izquierdas. Tienes razón, no es verdadera izquierda. Es, yo qué sé, capitalismo de Estado. Ah, no. Eso ya lo usamos en Venezuela. En fin, los partidos de izquierdas después de la disolución de la Unión Soviética decidieron ampliar su discurso para cobijar a las minorías, no solo a la clase obrera. De todas formas, coincido contigo en una cosa, estos progres de hoy en día serían capaces de decir hoy en día que hasta Stalin sería un peligroso hombre blanco hetero de extrema derecha. Una vergüenza tu video, mujer. Realmente desagradable todo lo que haces y hablas para dejar mal parado el movimiento feminista. Hay mucha gente que no entiende realmente de todo. Ojalá nunca te toque que alguien te abuse porque yo creo que a ti realmente te gustaría en ese momento te creyeran y te apoyarán. Una desgracia ver tu forma de hablar hacia el movimiento feminista. Tú lo eres compañera. ¿En serio me atribuyes a mí lo mal parado que está el movimiento feminista? ¡Oh, Dios! ¡Gracias, gracias! ¡Qué honor! Pensaba que era el movimiento feminista el que se ponía en ridículo a sí mismo. Yo solo estoy aquí por el meme y porque me lo paso genial riéndome de todos vosotres. Bueno, como vemos, vuelve a utilizar el ojalá nunca nadie te abuse, que en realidad significa que arde en deseos de que alguien me abuse. Porque como vimos antes, las feministas, cuando eres una mujer y le llevas la contraria, como no te pueden llamar machista directamente, te desean toda clase de desgracia. Mira, niñata, si me pasara algo así, primero, iría a recopilar pruebas. Es decir, me iría al médico a por un informe que respaldara mi acusación. En eso consiste la responsabilidad individual. En apoyar lo que dices con argumentos y pruebas. Y segundo, no pararía hasta ver al que me hizo eso en prisión, pero con pruebas físicas, no con un testimonio. Mira, te voy a contar una cosa. En los años 60 y 70, en Estados Unidos, estaba muy de moda el psicoanálisis. La gente, influenciada por esta terapia pseudocientífica, empezó a denunciar por abusos sexuales a muchos familiares. Y como en esos días el psicoanálisis se tenía como una ciencia veraz, se acusaron y condenaron a muchas personas por estos testimonios. En muchos casos, esos sucesos pasaron hacía más de 30 años. Es decir, no habían más pruebas que esos propios testimonios. Que con el tiempo se demostró que fueron falsos, cuando no directamente recuerdos implantados mediante hipnosis. A donde quiero ir a parar, es que no podemos ir a procesos inquisitorios, en donde la única prueba es un testimonio. Y este puede ser más que suficiente para llevar a la hoguera a alguien. Un testimonio no prueba nada, amiga. A la payasa que hace este video, ¿crees que sabes más que la justicia americana? ¿Crees que porque haya habido una agresión por parte de ella el otro no la agredió? Listilla de YouTube, duda mucho que tengas una cuarta parte del cerebro que tiene el juez que condenó a Johnny. A Johnny no le condenó ningún juez. Sus abogados decidieron pagarle una cantidad a Amber porque ella le reclamaba una pensión al divorciarse. Cuando ella insistió en que quería aún más plata y ellos se negaron, entonces fue cuando misteriosamente le denunció por maltrato. Y entonces él la contrademandó. Subnormal. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.